Una buena noticia es que a partir del 28 de agosto, pues se podrán llevar a cabo estos eventos, estos banquetes, este tipo de eventos que durante mucho tiempo estuvieron cerrados. ¿Cuál es la buena? Pues la buena es que ya van a poderse casar todos aquellos que no se habían casado, que no habían hecho las fiestas. Y esto sin duda nos ayuda muchísimo en el tema de la reactivación económica de los banquetes y de todas estas cosas. Nos están diciendo que las reuniones pueden ser de 100 personas, no más de 100 personas al aire libre, o sea en jardines o en espacios que sean abiertos, con el tema de señalética, con el tema de sana distancia, con el tema de cubrebocas. No hay banquetes ni eventos que sean tipo buffet, solo en un tema de plato por individual, pues lo que es plateados y con sus cubiertos sellados y con su plato sellados. En un tema que las empresas o los hoteles o los banquetes tengan este distintivo tan importante que es el de Guanajuato sano. Y bueno, pues donde la jurisdicción sanitaria y los gobiernos municipales seguirán revisando que no pasen de 100 personas, que no sean fuera de lo normal, que cumplan con estos temas que les acabo de decir.